Esta es la cumbia campeona Para talleres campeón, campeón Esta es la cumbia campeona Para talleres campeón, campeón El equipo de talleres que en Perico Azul nació Es orgullo deportivo de toda la población Cuando salen a la cancha y demuestran su valer No hay equipo en la provincia que lo pueda detener Esta es la cumbia campeona Para talleres campeón, campeón Esta es mi rica cumbia Para talleres Este es la cumbia campeona Para talleres campeón, campeón Este es la cumbia campeona Para talleres campeón, campeón Los muchachos de Perico con entrega magistral Ganaron el campeonato venciendo a la capital Esta es la cumbia campeona Esta es la cumbia campeona Para talleres campeona Para talleres campeón, campeón Este es la cumbia campeona Para talleres campeón, campeón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!